Hola que tal chicos como están? Espero se la estén pasando muy bien Estoy tratando de hacer un tutorial para todos los nuevos, los que quieran mejorar su juego Especialmente aquí en el Bunker Alpha, el piso 2, como ven aquí Acabo de bajar en el elevador y quiero enseñarles una forma barata y fácil de hacer el Bunker Alpha sin gastar mucho Ya he hecho otros tutoriales anteriormente, pero siento que me han faltado algunos detallitos Algunas cositas no me han salido bien y espero ahora si me salga todo de la manera correcta Aquí como pueden ver yo lo que me traje es pura ropa desgastada Pura ropa que la he recogido en las misiones o me han salido en cofres y así Me la traigo aquí y aquí traigo varios cambios Entonces simplemente es pura ropa que normalmente otras personas la hubieran tirado Yo me la traigo para no gastar mucho Y ahorita les voy a ir mostrando poco a poco como es que le estoy haciendo Este casco me lo encontré tirado también, me lo traje, no crean que me lo gasté aquí peleando Aquí traigo otro, así se los quité a los soldados o en los cofres así los encontré Y sin más nada pues me lo traigo Yo normalmente aquí para empezar el piso 2 yo me quito toda mi ropa Toda mi ropa me la quito para que no me dañen mucho ¿verdad? Pero como pues traigo esta ropita que ya se va a acabar pues ahí me la quedo sin ningún problema Aquí vamos a agarrar este marro ¿verdad? Puede estar mejorado o no El mío si está mejorado a un nivel pero igual sin mejorarse igual funciona Y este marro lo que hace es que de un golpe tumba a los zombies Yo tengo esta habilidad aquí en este ladito que es autocuración No sé si ya la tengan, si no la tienen pues van a tener que usar zanahorias o carne o lo que tengan ¿verdad? Poco a poco les voy a ir dando consejos que a mí me han servido mucho conforme he ido avanzando en el juego Para hacer el bunker alfa de una manera más eficiente Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a abrir y vamos a empezar a curarnos Como ven yo tengo 92 de vida, yo voy a empezar a curarme Abro la puerta y empiezo a tumbarlos, uno por uno, retrocedo y uno por uno para que no me peguen mucho Retrocedo, cada golpe retrocedo para que no me quiten mucha vida Porque si no se los van a comer vivos y no avanzan hacia atrás Ahí está, ya quedaron todos y tengo 85 de vida aún Perdí la chaqueta pero recuerden ya no tenía nada de vida la chaqueta Ahora aquí lo que voy a hacer, no me voy a poner ropa ni nada, así voy a continuar Aquí no necesito tanta vida, así que me voy a poner estas latitas aquí Voy a hacer un ataque sigiloso Y voy a igual con el marro Una vez que use el marro voy a cambiar a la palanqueta A esta que está aquí ¿Por qué? Porque es más barata y así no me acabo el marro este, el aplasta cráneo Entonces voy a dar el golpe y ahora con la palanqueta Lo termino con la palanqueta sin ningún problema, siren, facilito y ya quedó Normalmente yo me curaría en este momento o esperaría curarme Para no gastar mis comidas o mis zanahorias o lo que haya traído la carne Pero aquí traigo estas latitas, no me apuran mucho así que me las voy a comer Voy a avanzar con este que está por acá Ataque sigiloso nuevamente con la palanqueta O le pueden dar con el marro Pero yo normalmente dejo los marros Estos marros o dejo estas sierras Para los gordos grandes, los frenéticos y ahí por el estilo Entonces aquí con la palanqueta, cuatro golpes ya está Agarro mi ticket, este lo tiro porque ahorita no las necesito Ya tengo muchas en la casa Aquí voy a meterme Y fíjense, fíjense esto Yo me vine para acá en vez de arrancar a hacer estos dos lados Este lado y este por acá Ahorita van a ver por qué Yo ocupo esta esquinita de aquí Esta esquinita de aquí para matar al frenético Ahorita se lo van a ver más adelante Entonces por eso me voy a poner a hacer este Y después de que le pegue me voy a hacer para la esquina Para que no cambiar de mono Porque si no le empieza a pegar al de atrás Y tengo que los dos me están pegando al mismo tiempo Le voy a pegar a uno y me hago para atrás Para no pegarle al otro Porque si no cambia de oponente Y me siguen pegando los dos durante más tiempo Entonces le dan dos golpecitos y se mueven para seguirle pegando al mismo zombie Ahora aquí Aquí camino sigiloso para que no se vengan esos dos gordos de allá Porque si paso corriendo por aquí Esos dos gordos se dejan venir Y no puedo hacer lo que quiero hacer yo ahorita Esto simplemente los enfrento así de frente Sin ningún problema Y ya cambio de oponente Si vieron, cambia al otro En vez de seguirle pegando al mismo Por eso le digo que se acerquen al que le están pegando Ok Continuamos por acá Aquí pues simplemente nos acercamos de frente Sin ningún problema y ahí está Vamos a ver que hay por aquí Ok Cogemos esta miel Ok Aquí normalmente yo me esperaría A que mi autocuración esté lista Para no gastarme mi comida Pero yo no voy a hacer eso Simplemente voy a cambiar Voy a usar el marro No miren vamos a usar la sierra Que quita un poquito más Para hacer un golpe crítico Y ya fíjense Aún no me he puesto mi otra ropita ¿Verdad? Aquí voy Voy a hacer este golpe crítico Y voy a correr A esconderme Y corro Me alcanzó a dar un golpe Quita 12 de daño Me vengo hacia acá Me vengo hacia acá Miren Ya limpiamos esta zona Y aquí nos podemos parar Miren Ay me golpeó Me golpeó Ok Ya no funcionó Porque No 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 me No me siguieron de la manera correcta Entonces me curo Si vuelvo a dar la vuelta Sin ningún problema Y me vuelvo a poner aquí Ahora me voy a poner más adentro A ver si no se Brincan esta vez Ahí está miren Este es el punto correcto Me puse casi a la mitad Para que no se brinque en la pared Y esto es lo que voy a hacer Con la palanqueta Les voy a ir dando un golpe Uno por uno Está un poquito difícil Porque no están coordinados Ellos dos Y están Uno me va a dar un golpe Entonces voy a comer un poquito Ok Ya se están coordinando Ya se están coordinando Y me escondo Golpe y me escondo Están un poquito descoordinados Por eso estoy batallándole Pero ya una vez matando uno Ya no va a haber ningún problema Pero igual Me quité la ropa Ya no tengo ropa Así que no importa Ya no me están dañando Mi 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 uniforme Ahí está Golpe Me escondo Golpe Me escondo Golpe Muy bien Ay le calculé mal ahí Ok 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 ya que tumbes uno Ya está más Mucho más fácil Porque ahora ya nada más Te tienes que Enfocar en el golpe Que da ese Déjenme Hagan un poquito Para atrás Para que se acerque La puerta Para que no Estar batallando Ahí está Porque la palanqueta Tiene corto rango Entonces la acerco A la pared Y ahora sí Miren Sin ningún problema Ya no me va a pegar ¿Por qué? Porque ya nada más es uno Ya no está tan difícil Ahora la ropa No me la dañaron Porque ya estaba Prácticamente destruida Nos ponemos nuevamente Una ropita más Que traigo por aquí Y aquí traigo pantalones Y aquí traigo Zapatos Muy bien Ahora van a ver ¿Por qué? Ahora me los estoy poniendo Porque ahora voy a ir Con el frenético El frenético Normalmente Me va a dar Un golpe Por lo regular ¿Verdad? Si uso esta sierra Normalmente no me lo da Pero algunas veces Me sale mal Y sí me lo da Entonces lo que voy a hacer Yo es que Abro esta puerta Hago Ataque sigiloso Me agacho Y se van a pegar A esta pared No se No se separan de la pared Porque si no Los van a Los va a ver Ese zombie El flaquito Entonces se van Para este lado Y fíjense Los puntitos rojos Ahí estoy señalando Al mordedor rápido Entonces Queremos señalar Al frenético De este lado Entonces ahí ya lo estoy señalando Al frenético Con las de esas Puntitos rojos Cambio A mi sierra Y fíjense El gigante frenético Quita como 80 de vida O 90 Dependiendo la armadura Que traiga Normalmente esta Me la van a Reventar ahorita Entonces Voy a poner Autocuración Aquí fíjense Y si no la tienen La autocuración Bueno Se curan De la vida Al 100% Que estén Completamente llenos Porque les va a dar Un golpe Entonces me curo Y ahora si doy el golpe Y corro Ya le dimos el golpe Y corremos Muy bien Aquí me voy a esconder Atrás de esta pared Fíjense Fíjense No me han dado Ni un golpe Aún Ya me dieron Uno Porque son dos Entonces no están Coordinados Y se hace un poquito Más difícil Pero estoy tratando De que no me estén Gastando tanto La ropa Ahí está Ya nada más quedó uno Golpe Le pego Golpe Le pego Sin ningún problema Ya quedaron los dos Me dieron poquitos golpes Llegó el frenético Me curo al 100 Ya tengo Fíjense 118 de vida Lo me voy a Alejar un poquito Ahí está Ya quedó cerca De la pared Ahora fíjense esto Con el frenético Yo no me quito la ropa ¿Por qué? Porque él sí me puede Matar de un solo golpe Entonces miren Aquí con la palanqueta Así le vamos a hacer Miren Así Y fíjense Que ya venía Con un cuarto de vida Gastada Por el golpe crítico Que le dimos Entonces no tenemos Que quitarle los 500 de vida Con un solo golpe crítico Esta sierra No la voy a usar Porque es muy lenta Y me va a golpear Entonces ¿Qué es lo que hago? Miren Quieren ahorrarse dinerito Pueden usar el palito este O pueden usar una palanqueta Que dan golpes Medio rápidos Miren La palanqueta Así es Golpe Es lo bueno de la palanqueta Que es económica Y es bien rápida Nada más usan 3 de piel Y 7 del hierro ese Y es bien rápida Quieren ahorrar aún más Pueden usar este palito Esta Ay ¿Cómo se llama? Se me olvidó Lanza La lanza Miren Fíjense Da el golpe Y doy golpe Espérenme Nada más que es un poquito más lento Entonces tienen que calcularle bien Yo les recomiendo que practiquen Con la palanqueta primero Y le estoy quitando 12 o 21 Porque en veces doy golpes críticos Entonces dejan que dé el golpe Y luego ya se acercan a pegarle ¿Sí ven? Dejan que dé el golpe Y luego se acercan Y le pegan Y se vuelven a esconder No se queden ahí parados Porque se los va Se los va a tronar Y se alejan Y se alejan ¿Sí ven? Ahí está Miren Muy bien Ahí la llevamos Sin ningún problema Con el palito Y este palito Pues realmente Solo cuesta 3 3 de madera ¿Verdad? Nada más que pues Es lógico Va a ser más lento El progreso ¿Verdad? Van a tardar un poquito más Pero si quieren ahorrar Pues ese es un muy buen Un muy buen método Ahora Con estos dos gordos Entre estos dos gordos Son 600 de vida Porque son dos gordotes Entonces Normalmente aquí Se van a salir Entonces voy a irme A la otra parte A donde A donde Hicimos el otro Los otros dos Entonces me los traigo Para acá Fíjense Ahorita todavía No me han pegado Aún Tengo la ropa Ya bien dañadita ¿Verdad? No me han pegado Aún Entonces me sigo Por aquí Y me voy a esconder En el mismo lugar Que hace ratito Aquí Ahí están los dos Aquí me los traigo Los dos Entonces aquí Voy a quedarme paradito Sin ningún problema Miren Están 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 descombinados Entonces uno me va a pegar Por lógica ¿Verdad? Porque están un poquito Descombinados Pero ya una vez Combinándose Ya los vamos a agarrar Ahí está Uno Ahí está Le estamos dando Dejo que den el golpe Y luego ya me acerco Para pegarles Dejo que den el golpe Y luego ya me acerco Para pegarles No me han pegado aún ¿Eh? Y estos Normalmente cuando yo Los hacía Yo lo hacía antes Pues te quitaban Bastante vida Te destrozaban Toda la ropa Y Te destrozaban Toda la ropa Y Y pues Te sentía Que no progresabas Mucho Porque todavía Ni avanzabas tantito Y ya te habían destrozado Toda la ropa Y de este modo No Ya no me hacen Mucho daño Ya no batallo Tanto Y me los Y me los echo Entonces hasta Se siente bonito Hacer el bunker alfa Porque pues Ahorras tus recursos Ahora Todo esto Fue gratis Ya se me salió Tengo que mover de ahí Y aquí lo puedo hacer En este lado Sin ningún problema Sin ningún problema Lo hago de este lado Ahora No batallo Tanto Y miren Nos lo echamos Y ahí está Miren Uno por uno Uno por uno Bien facilito Quieren usar La lanza Pues pueden usar La lanza Sin ningún problema Y ya no es Ya no es Tanto miedo Porque Pues este No es el El frenético Si me entienden Este nada más Les quita Deberían de practicar Con estos Primero Antes de intentarle Con el frenético Antes de intentarle Con el frenético Porque con estos Pues no hay No se mueren No les va a hacer Tanto daño ¿Verdad? Y igual Es lo mismo Da el mismo golpe Casi el mismo ritmo Déjenme recoger Las cositas Que dejé por acá No las No las recogí Ok Ya no tengo chaqueta Aquí tengo otra usada Miren Me la pongo Y como quiera Traigo una nueva acá Miren Al final Acá traigo una nueva Para cuando me acabe Las demás Que traigo Las usadas Pero pues normalmente Cuando trato De usar la estrategia De la De la manera Correcta Para Voy analizando La situación Depende contra Quien voy a pelear Miren aquí Un cartel Déjenle Tomo una captura Para mandarla Al grupo Bueno Seguimos Seguimos por acá No sé si llega Carteles por acá No, no hay Ok Bueno Vamos a seguir Ahora les voy a mostrar Acá hay otro frenético Y acá hay otros Dos gordos Y es casi Casi lo mismo El mismo procedimiento Yo me los traigo Estos dos gordos Y me vengo Por abajito Para no No despertar Al frenético De allá Porque si no También se deja venir Y ya va a ser Más complicado Porque son tres Muy bien Aquí nos escondemos Me curo Ok Ese quedó Muy bien ahí Fíjense Irín Irín están Coordinados Muy bien Ya se descoordinaron Pero miren No me desgastan La ropa No me golpean No uso tantas curaciones No estoy usando armas Sin ningún problema Nos los echamos Ya había hecho O Una guía Anteriormente Pero me salió Un poquito mal Porque fallé Algunas cositas Y dije Bueno déjala Vuelvo a hacer de nuevo Para que Ya tener todo Todo bien organizadito Enseñarles Cómo Cómo ahorrar Recursos Cómo hacer el Bunker Alpha Más efectivamente Y Y sin que batallen tanto Casi fue perfecto No es que me dejé Que me golpeara Ese último Pensé que lo iba a terminar Bueno Seguimos Aquí seguimos En el piso 2 Del Bunker Alpha Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Ok Esa puerta Fíjense Esa puerta Yo nunca la abrí Si se vieron Porque si yo la llego A abrir esa puerta Ya no alcanzo No me da tiempo De venir y esconderme Y los gordos Se meten ahí Bien rápido Entonces trato de Trato de Mantenerla cerrada Para que ellos tengan Que dar toda la vuelta Y que vengan En línea recta Que vengan En línea recta Eh Y se puedan Poner ahí En esa pared Igual Aquí con este frenético Va a ser un golpe crítico Me pongo la sierra La sierra La vamos a usar Golpe crítico Y corremos Fíjense Tengo arriba de 100 de vida Que es lo que queremos tener Siempre Entonces Va a ser golpe crítico Y corremos No me alcanzó a tocar Y ese no lo vamos a echar Aquí en esta pared Mira Igual Igual Pueden usar El palito Pueden usar Lo que ustedes miren Más Conveniente Fíjense cuánto Tiene de vida Tiene 335 Porque le dimos Un golpe crítico Entonces aquí usamos La palanqueta Yo trato de que Después de que tire El golpe Me acerco Tiren el golpe Ya voy para atrás Tiren el golpe Ya voy para atrás Lo que pasa Es que cuando Cuando él lo comienza A tirar Con que no estén Ahí parados Eso es lo bueno Aquí me puedo Mantener parado Sin ningún problema Puedo usar La lanza Miren Puedo usar la lanza Dejo que tire el golpe Nada más que es Un poquito más lenta La lanza Pero como quiera Se puede Miren Aquí tienen que calcularle Bien Pues se lo digo Practiquen primero Con los gordos Practiquen primero Con los gordos Para que no batallen tanto Y ya después Se avientan con el frenético Porque el frenético No es chiste El frenético Si les da El golpe bien duro Ahora También lo pueden hacer Con los puños Miren Fíjense Con los puños Ya se quedaron sin armas Con los puños Mira Tómala Mike Tyson Y que nada Aquí Pacquiao Y Mike Wader Mira aquí Me hacen los mandados Dírala Tómala Tómala Eh Kibole Kibole Así nos lo echamos Vamos a ver que Vamos a encontrar por aquí Otro verdecito Si hacen mi método Si hacen mi método Se van a llenar de ticketes Tanto verdes Amarillos Como rojos Porque ya Yo ya tengo Ahorita ya tengo Los Más de 50 Rojos Y amarillos Y verdes Y abrí mis Mis tres cajas Ya las abrí yo Ya las tengo abiertas Las cajas Entonces ya nada más Es esperar Que vuelva a resetear Que se vuelva A reiniciar El bunker Y lo volvemos A Lo vuelvo a abrir Más cajitas Pero normalmente Aquí en el bunker Alfa Se van a llenar De armas De trajecitos De todas las cosas Necesarias Que necesitan Para continuar En el juego Es como la mejor Inversión Hacer el bunker Alfa Y aún más Aún más Si lo hacen De continuo Cada que se reinicie Que lo Que lo abran Y que lo sigan haciendo Esta matralleta Que está aquí No la vamos A tumbar ¿Verdad?